Hola, ¿qué tal amigos de YouTube y del Facebook? Mi nombre es Jorge Luis y un saludo muy especial para nuestro amigo Roberto Ranger de Estados Unidos, amigo Luis de Colombia y a nuestro amigo Augusto de Estepuno. A mis tres amigos, aquí están las cromáticas de cuatro octavas que tanto estaban esperando. Tenemos cuatro cromáticas aquí, tres de ellas ya están separadas para los amigos que acaban de mencionar. Y bueno, me queda solamente una nada más, una para la persona que está interesada. Simplemente tienen que escribirnos a nuestro WhatsApp al 9 al más 51 926 488 167 al más 51 926 488 167. Ahí te estaremos atendiendo amigos, los que deseen simplemente escríbanos. Ya estamos listos de acá, todas las cromáticas vamos a hacer un pequeño acercamiento. Ahí a las cromáticas, como pueden ver, uno y está la segunda. Todas ya están listas ya. Por inbox, por inbox amigos Luis, Augusto y Roberto estaremos en contacto para poder hacerles el envío. Nos encontramos en el WhatsApp amigos. Hasta la próxima, nos vemos. Bye bye.